Música Opinión, así, rapidito, del cambio de criterio en puntuación, que sabemos que a todos los españoles os va a afectar la política de puntos. Tú, ya que estabas ahí puntuando, ahora te obligan a ganar un campeonato. Yo, objetivamente, para alguna vez me ha preguntado, creo que eso retrasa a todos. Porque sí, hay muchos. En tu caso, estaba ya en el tránsito de sumar puntos y ahora te obliga a acelerar un paso más. ¿Cómo lo has tomado? Porque al final, realmente, lo que se quitan son tres puestos de ir a la Olimpia. Bueno, creo que para mí es un paso más difícil. Tampoco considero en ningún caso que sea la hecatombe mundial. Sí que siento que es más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ojalá, esto con madera para que ocurra. Yo ya me veía, pues, estando en el top 5 en las siguientes competiciones. Podría entrar tranquilamente después de lo que hicimos el año pasado. Top 5, top 5, top 5. Porque si no, da un punto y tienes otra oportunidad. ¿Es algo que te vaya a destrozar o que te vaya a cambiar? No lo, para nada. Es más, creo que te quita presión. En plan, bueno, estar segundo muy bien, tercero muy bien, eso sí, tienes que ganar. Si no ganas, no vas a la Olimpia. Punto, pelota. Imagínate que en la cuarta competición, cuando vas por puntos, dices, hostias, me quedan tres puntos para ir. Si no hago esto tal y si viene el otro por detrás, no sé qué. En este caso es, tío, o ganas o no llegas. O ganas o no llegas. Son solo tres clasificaciones de 65 que fueron, si no recuerdo mal. 64 me parece que fueron el total de la Olimpia, del clasificio. Una burrada. Una barbaridad. No me cambia nada, no me cambia nada. Pero, bueno, sí que es cierto que si estás en el marco de top 5 por ahí, es más doloroso porque, joder, tienes posibilidades. Pero como yo tengo claro que no iba a competir mucho, o sea, no voy a hacer dos temporadas para ganar puntos, voy a hacer esta y seguramente ya paremos. O, bueno, también lo que según veamos, el físico, los ánimos, Raúl, vea un poco cómo vamos y demás. Esto es de dos. Pero no, ninguna vez lo he hecho y no creo que lo haga este año. Es competir ocho veces en un año, me parece una barbaridad. Entonces, tampoco me, no me causa un problema. Así como otras cosas de este año me causan problemas, que estoy ahí, eso no me ha causado ningún tipo de problema. Es más, tío, pues mira, ahora ya se acabaron las tonterías. O si no ganas, no vas y punto. Y ya está. O sea, bueno. Vale, eso. Pues... Yo tengo más preguntas, si alguno no se lanza, ¿eh? Vale. No, Raúl, que le haga alguna, porque Raúl, aunque sea su preparador, pero bueno, yo qué sé, que le pregunte. Y bueno, yo quiero desmentir algo, pero sobre lo que ha comentado Jorge, una de las cosas que a mí me llamó bastante la atención fue en el que durante toda la preparación, bueno, obviamente nosotros hablábamos muy a menudo, ¿no? La tema de la puesta a punto, los reportes, los postings, pero nunca lo vi especialmente obsesionado con ir a la Olimpia. Lo teníamos en mente, obviamente, pero sí estábamos especialmente obsesionados con sacar un mejor look, meternos en un top 5, esa era nuestra primera obsesión, ¿vale? Obviamente, oye, si se ganaba un campeonato, no íbamos a pasearnos, ¿no? Pero no había esa obsesión de Olimpia, 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 Olimpia. Jorge siempre ha tenido los pies en el suelo. Pero porque es que creo que, bueno, obviamente los cinco que estamos aquí somos valientes conscientes de lo que significa la palabra Olimpia. Es que ya se da un significado tan banal a esa tarima que dices, pero tío, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás hablando de ir a la Olimpia y de ganar un pro-show? O sea, ¿ganar un pro-show, tío? Pero estamos locos, para mí es algo que hace dos años me lo dices y digo, vale, muy bien, me voy a tomar un café y un donut ahí al supermercado. O sea, estamos hablando de cosas que yo primero con muchísimo respeto, o sea, tengo un respeto terrible a esa tarima. Para mí todos los que llegan, bueno, son los mejores, literal, es que aparte literal, son los mejores. Para que se hable de la Olimpia muy... Y mira, yo lo digo, mi objetivo este año es ir a la Olimpia, pero es que como todos los pros del mundo, tú cuando haces pro, tu siguiente objetivo es ir a la Olimpia, es así de fácil. Es el siguiente nivel. Pero, joder, hablábamos de la tarima más grande, que va en los mejores, es la final de la Champions, tío. ¿Quién va a la final de la Champions? Pues, tío, los que quedan, los que se eliminan en semifinales también son muy buenos. Y a lo mejor no van a la final de la Champions. Eso es lo que hay, tío. Es lo que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!